Andrew y Jonathan Scott, los hermanos a la obra, son dos superestrellas de Hollywood que no actúan en grandes películas ni en series dramáticas, mucho menos se pasean por las alfombras rojas de los festivales prestigiosos. Estos gemelos destacan por tener profesiones que no coinciden con las celebridades. Uno es contratista de producción y el otro agente inmobiliario. La premisa de hermanos a la obra es simple, familia de alto poder adquisitivo quieren darle un nuevo lugar a su casa y llaman a Jonathan y Scott para que le remodelen y las conviertan en las lujosas mansiones que estaban buscando. Ahora teniendo en cuenta esto, hablemos de lo que le pasó a la familia King. Según reportado por diversos sitios, Mindy y Paul King vivieron una pesadilla tras participar en el programa. Tanta fue su desilusión con el resultado de la remodelación. Cabe mencionar que esto salió hace unos años, pero por ahora lo han revelado, ya que en su momento acudieron demandando a la productora y a la constructora por fraude y mano de obra defectuosa. Sin embargo, la constructora negó todo. Todo comenzó en febrero, cuando el matrimonio filmaba la revelación de la casa junto a los hermanos Scott. En ese momento ya empezaron a ver cosas que no les cerraban. Y con él, correr de los días, su mansión empezó a hablar por sí sola. La promesa de una cocina con isla y productos de alta gama se esfumó rápidamente en el aire. Les empezaron a entrar agua por todos lados. Una estufa de pared aplastó la línea de gas y dejó inutilizable el horno. Salió lodo negro y verde de su cocina. En el suelo encontraron pedazos de metal que los lastimaron. Mencionaron a diversos sitios. Vivimos sin horno ni estufa. El fregadero se cayó a través del mostrador. No hemos podido usar la estufa de gas en cuatro años. Tengo que cocinar con un fuego eléctrico en mi patio. Aseguró la pareja. A diversos sitios, entre ellos a New York Post. En conversación con el medio neoyorquino, los que dijeron que la producción no siguió los planes aprobados por la ciudad. Fue un cebo y un cambio total. Agregó, nunca regresaron ni arreglaron nada. Tenemos pedazos de metal que atraviesan el piso. El matrimonio reveló que se les cobró por accesorios de alta gama, pero en cambio recibieron equipos de menor calidad. La familia gastó un total de 200 mil dólares en el programa y lo hizo por adelantado. Mencionaron que el caso iría a juicio. Pues esto se ha revelado por diversos sitios. ¿Tú qué crees que esté pasando? Ya sabes que puedes comentar. ¿Crees en lo que mencionó la pareja? Déjanos tu comentario. Pues esto se ha revelado. Para muchos fans en los comentarios mencionaron que no creen mucho en lo que menciona la pareja, ya que han visto a los hermanos a la obra renovar cientos de casas y que todas han salido perfectas y que en todos los años que llevan no habían tenido ningún problema. Otros fans mencionaron pues una de tantas ya que ellos siempre hacen las cosas bien y está todo en curso. También otros dijeron que ellos realmente no son los que están siempre ahí y que pudo haber pasado cualquier error. Pues esto han mencionado sin duda los hermanos han recibido todo el apoyo de sus fans y cabe mencionar que esto ha sucedido hace unos años pero que recientemente se ha visto en reportajes de diversos sitios. Pero ya les seguiremos informando. Sin duda la serie de los hermanos a la obra es muy exitosa y muchos adoran las remodelaciones que le hacen a las casas esperando que algún día pudieran ir a sus casas para poder hacerle una remodelación de las que ven en tele. ¿Tú qué opinas? Déjanos tu comentario y suscríbete activando la campana de notificaciones poniéndole en todas para que cuando subamos videos seas de los primeros en saber lo que está pasando. Y si te gustan los videos házmelo saber dejando tu me gusta es decir la manita arriba y también tu comentario. Gracias por ver los videos y que Dios los bendiga. Drew y Jonathan Scott los hermanos a la obra son dos super estrellas de Hollywood que no actúan en grandes películas ni en series dramáticas mucho menos se pasean por las alfombras rojas de los festivales prestigiosos. Estos gemelos destacan por tener profesiones que no coinciden con las celebridades. Uno es contratista de producción y el otro agente inmobiliario. La premisa de hermanos a la obra es simple familia de alto poder adquisitivo quieren darle un nuevo lugar a su casa y llaman a Jonathan y Scott para que le remodelen y las conviertan en las lujosas mansiones que estaban buscando. Ahora teniendo en cuenta esto hablemos de lo que le pasó a la familia King según reportado por diversos sitios Mindy y Paul King vivieron una pesadilla tras participar en el programa tanta fue su desilusión con el resultado de la remodelación cabe mencionar que esto salió hace unos años pero por ahora lo han revelado ya que en su momento acudieron demandando a la productora y a la constructora por fraude y mano de obra defectuosa. Sin embargo la constructora negó todo. Todo comenzó en febrero cuando el matrimonio filmaba la revelación de la casa junto a los hermanos Scott en ese momento ya empezaron a ver cosas que no les cerraban y con él correa de los días su mansión empezó a hablar por sí sola la promesa de una cocina con isla y productos de alta gama se esfumó rápidamente en el aire les empezaron a entrar agua por todos lados una estufa de pared aplastó la línea de gas y dejó inutilizable el horno salió lodo negro y verde de su cocina en el suelo encontraron pedazos de metal que los lastimaron mencionaron a diversos sitios vivimos sin horno ni estufa el fregadero se cayó a través del mostrador no hemos podido usar la estufa de cuatro años tengo que cocinar con un fuego eléctrico en mi patio aseguró la pareja a diversos sitios entre ellos a New York Post en conversación con el medio neoyorquino los que indijeron que la producción no siguió los planes aprobados por la ciudad fue un sebo y un cambio total agregó nunca regresaron ni arreglaron nada tenemos pedazos de metal que atraviesan el piso el matrimonio reveló que se les cobró por accesorios de alta gama pero en cambio recibieron equipos de menor calidad y de alta gama hacia un de alta gama que se les cobró de alta gama se vis aparte do las agregó Gracias.